¡Azul! Me enamoré, cariñoso de ti, sin ti no sé vivir, ay cariño mío No sé qué hacer, si ya me enamoré y ya me acostumbré a estar contigo Me enamoré, cariñoso de ti, sin ti no sé vivir, ay cariño mío No sé qué hacer, si ya me enamoré y ya me acostumbré a estar contigo Y sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría Sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría Sin tu amor, no puedo vivir Me enamoré, cariño yo de ti Sin ti no sé vivir, ay cariño mío No sé qué hacer, si ya me enamoré Y ya me acostumbré a estar contigo Me enamoré, cariño yo de ti Sin ti no sé vivir, ay cariño mío No sé qué hacer, si ya me enamoré Y ya me acostumbré a estar contigo Y sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría Sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría